Enhorabuena, la trova cubana recupera su espacio en instituciones culturales de Pinar del Río. Durante dos noches, los amantes de la canción de autor disfrutaron temas emblemáticos de Pablo Milanés, interpretados por reconocidos exponentes de la lírica Vuelta a Bajera. Acompañados por el cuerpo de baile de la compañía, los solistas Larixa Costa, Taimara Martínez, Daniel Reynoso, Francisco Alonso, Reinier Blanco, Denny Cías, Gilberto Santa Rosa y Ariel Sierra, regalaron canciones que forman parte de la banda sonora de las últimas seis décadas en la isla. El espectáculo Eternamente Pablo devino sentido homenaje a quien fundara junto a Silvio Rodríguez, Noel Nicola y otros cantautores cubanos, el movimiento de la nueva trova. El Teatro Milanés vivió jornadas memorables que acentuaron la trascendencia de uno de los grandes referentes de la música cubana y confirmaron la vitalidad que mantiene en la escena musical Vuelta a Bajera, la trova cubana, tras ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Desde Pinar del Río, Yamilé Abreu, Noticiero Cultural.